Esta mujer desesperada se acercó a este hombre y le pidió ir al bosque para hacer esto. Desde que nacemos estamos destinados a enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Muchas veces no siempre es color de rosa. Habrá momentos en que nos caeremos, pero con ello momentos en que nos levantaremos. Sin embargo, desafortunadamente muy pocos logran hacer esto. Algunos se hunden más en la depresión, la tristeza y las lamentaciones. Y esto se intensifica más cuando estás solo, sin nadie que te apoye. De hecho, la historia que verás a continuación nos la contó un escritor nuestro y trata sobre esto. Él vive actualmente en España, pero es originario de Estonia. Tiene actualmente 60 años y su trabajo en su país fue el de un guardabosques. Él se encargaba de proteger animales salvajes en las áreas forestales. Todo sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Había una casa muy cerca de un bosque. Allí vivía una familia muy feliz. Una mujer, su esposo, su hijo y su perro. Un día ella salió a comprar a un mercado que quedaba en el centro del pueblo. Sin embargo, mientras ella estaba ocupada en eso, su esposo e hijo se habían quedado en el hogar. Desafortunadamente fueron víctimas de un incendio. Cuando la mujer llegó a su vivienda, vio que todo su hogar estaba en llamas. Había algunas personas allí tratando de apagar el incendio. Su perro fue el único que estaba afuera. Él mismo apenas pudo sobrevivir. Según algunas personas, el can había estado afuera de la casa, pero cuando comenzó a encendiarse, se metió en ella. Al parecer intentó salvar al niño, pero no tuvo tiempo y se vio obligado a saltar por la ventana. El niño tristemente se ahogó en el humo. El esposo lamentablemente tuvo el mismo destino, tratando de salvar a su hijo. El perro que sobrevivió había recibido fuertes quemaduras, pero eso no fue lo suficiente para acabar con su vida. La mujer estaba en shock, ella no lo podía creer. En poco tiempo había quedado viuda y sin el mayor tesoro de su vida, su hijo. Solamente su perro había quedado a su lado. El perro sabía de su tristeza y siempre le acompañaba a todas partes. La mujer había perdido su hogar y a su familia en un instante, pero no solo eso. También se había quedado en la calle. Era ama de casa y su esposo era el único sustento en el hogar. Totalmente desesperada, debía de conseguir un lugar para vivir y un empleo. Incapada de seguir en el pueblo donde ocurrió la tragedia, debido a los recuerdos tan dolorosos, se acercó a un hombre. Era el alcalde del lugar y le pidió ir al bosque para trabajar como guarda forestal. Ella sabía que estaba buscando un reemplazo para el guardabosques del sitio debido a su avanzada edad. Entonces le robó al alcalde sustituirlo. El alcalde no podía creer lo que ella le estaba pidiendo, era totalmente absurdo. Una mujer como guardabosques, eso, es imposible. Sería muy arriesgado, pensaba él. Una mujer sola en un bosque denso, lleno de lobos y osos. Era peligroso sin duda, pero ella fue persistente y logró convencerlo. Al principio el alcalde a menudo la visitaba para verificar cómo estaba, ya que no confiaba mucho en ella y temía que le pasara algo malo. Pero en todas esas visitas, se dio cuenta de que la nueva guardabosque femenina estaba haciendo un buen trabajo. Así que dejó que ella hiciera lo suyo. El primer invierno fue tranquilo, pero a principios de la primavera, el perro comenzaba a desaparecer durante mucho tiempo en el bosque. La mujer no sabía a qué pensar y siempre lo esperaba. A veces temía que le pasara algo malo, pero una vez que el perro llegó, este no estaba solo. La mujer lo vio llegar con alguien más, afuera de su casa. Él jugaba con una joven loba y así se reveló la razón de la tardanza y las desapariciones. Desde ese momento la loba se quedó con el perro en la cabaña. Sin embargo, aquel animal salvaje no soportaba la presencia de las personas. Y es que tan pronto la mujer se acercaba a ella, inmediatamente se escondía, le gruñía y parecía querer atacarla. Era muy uraña. Después de algunas semanas, durante la noche, la mujer escuchó que su perro arañaba la puerta de su dormitorio y gemía suavemente. Ella salió para saber qué estaba pasando. Entonces vio que su perro corrió hacia un pequeño almacén, fuera de la cabaña. Resulta que la loba yacía adentro y respiraba con dificultad. La mujer entró y al ver eso se dio cuenta de que estaba muy enferma. Se acercó y le dio una caricia. Increíblemente la loba no hacía nada por alejarla. La mujer no sabía por qué estaba tan débil. Revisó de que no tuviera alguna fractura o alguna herida. Pero nada, no había nada. La mujer no sabía qué más hacer. Un perro alarmado yacía junto a su pareja, mirándola con esperanza, como diciendo, ayúdala. Ella entonces se quedó con ellos. Tomó una frazada grande y se acostó al lado de la loba. La mujer pensó que sería bueno vigilarla por más tiempo. Ya que si se ponía peor, la llevaría urgentemente a un veterinario del pueblo. Pero debido al cansancio, se durmió. Por la mañana se despertó, pues alguien le estaba lamiento a la cara. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada amarilla de la loba. Resulta que ella se había metido dentro de la frazada que cubría a la mujer. Y se colocó debajo de él, totalmente acurrucada, para mantenerse caliente. Pero la mujer no solo vio a ella, sino que se dio cuenta de que había algo más. Había cachorros, dos pequeños hermosos y fuertes, pero los dos eran del color del padre, negros como él. Aquello fue una alegría muy grande, una felicidad inmensa. Sin embargo, una tragedia sucedería muy pronto. Protegiendo la casa del oso, el perro murió. La mujer nuevamente lloró por una pérdida y lo enterró allí, junto a un gran árbol cercano. Y luego, toda la noche sobre la tumba, la mujer fue testigo de cómo la loba yacía en su sepulcro, completamente triste. Con el paso de los días, la loba no dejó a la mujer. Y así pasaron los días. Pronto todo el pueblo se enteró de que la guardabosques había adoptado un lobo y a sus crías, y se acostumbraron a eso. Sin embargo, sabemos que la vida humana tampoco es infinita. El alcalde se dirigía a la cabaña de la guardabosques para pagarle. Cuando de repente un lobo se precipitó bajo los pies del caballo, el hombre se asustó y sacó el rifle que tenía. No, Oxante. Reconoció que era la loba de la guardabosques. Aquella loba dio un aullido y luego corrió hacia la cabaña. El hombre la siguió pues sentía que algo malo estaba pasando. Es así que el alcalde llegó a ese lugar y cuando entró a la cabaña, descubrió que la mujer estaba en el suelo. Intentó despertarla, pero nada. Ya ni siquiera respiraba. Totalmente alarmado, corrió a pedir ayuda, pero no logró hacer nada. Un médico que la revisó, dijo que su corazón se detuvo. Al parecer la causa principal fue la tristeza de haber perdido a toda su familia, ya que cuando la encontraron, vieron en su mano una fotografía de sus seres amados manchada en lágrimas. La mujer fue enterrada en el cementerio del pueblo, y tanto el alcalde como las personas fueron testigos de algo que nunca habían escuchado. Durante toda la noche las personas oyeron el oído fuerte de tres lobos. El alcalde sabía que era la madre y sus dos hijos. Llegado a este momento de la historia, le preguntamos a nuestro sucriptor, ¿y qué pasó con la loba y sus cachorros? Se acentraron en el bosque, dijo él, pero tres años después encontraron a la loba sin vida. Sin embargo, lo más asombroso fue que la hallaron en la tumba del perro. Las personas que la encontraron, la enterraron a su lado. Los cachorros crecieron y se convirtieron en líderes, también tuvieron hijos. Finalmente pasaron más años y lo más sorprendente es que las manadas que tenían líderes negros nunca atacaban a las personas y al ganado, y los cazadores tampoco se metieron con ellos. Ahora ya sabes por qué hay lobos negros en este mundo. Y cuando veas a uno, recuerda al perro fiel y a su pareja loba. Asimismo, algunas personas aseguraron haber visto a una mujer extraña que les ayudaba a encontrar el camino cuando se perdían en el bosque y que siempre había dos canes a su lado, uno de los cuales era muy similar a una loba. Actualmente este hecho se sigue compartiendo en los países del este de Europa. Una historia real que decidimos compartirla en esta región hispana. Sin duda nos enseña muchas cosas. Los perros u otros animales pueden sentir tu tristeza y siempre estarán allí para consolarte. Aunque no puedan hablar, lo hacen. Y la lealtad que tienen estos es totalmente infinita y nos enseña también que la vida termina en cualquier momento. Así que disfruta de tus seres amados. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por solizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.